El 1-0 la marca de Bayor Si la última noticia que hay sobre series es que no es una cosa importante y que en condiciones normales que va a poder jugar De momento 5-0 del Arsenal, que con este resultado tiene un partido menos que el Tottenham y ya depende de sí mismo para acabar cuarto Fíjate el control, la elegancia, cómo la barba la pelota Y el pase de Reyes Gran pase de Reyes, sí, gran... Decíamos antes, no me acuerdo con quien jugaba la mano Qué bien la pica abajo para que le llegue muerta Pero luego es que la acción técnica de Reyes Otro balón largo por su día, con Aze de Bayor Se lo ha dejado de espuela ahí Es que esto ni en un entrenamiento te sale igual Porque es que es, fíjate cómo la deja de espuela Me gusta más este Luego el control y luego la pone ahí Con la rojita Y el portero dice, bueno, para qué voy a tirar Bueno, y este gol es, yo creo que es una maravilla La balona a la línea de fondo y ahí fíjate con lo que hace Vamos a ver luego una repetición mucho mejor El tiki-taka Porque el perfil no es el mejor para él No es porque ahí se la lleva con la izquierda bien Pero luego ahí... Fíjate aquí Ahí, tic-tic Es buenísimo Lo hacía muy bien Onésimo Es buenísimo Es un tiki-taka Cierto es Cierto es Fíjate luego cómo la pone Bueno, y el 5-0 lo marca, ya vi Exhibición del Arsenal Ante un flojísimo Aston Villa 5-0 Una manita que se llevó a Aston Villa Pero contra la Juve no creo que no van a tener tantas facilidades Aunque la Juve va a tener que arriesgar Va a tener que atacar Va a tener que arriesgar Y si pierde No, no... Pero otra vez... Gracias.